Ríglos es una bodega de viñedo único de Hualtallarí, entre 1.200 y 1.350 metros sobre el nivel del mar. Hualtallarí es una de las zonas Grand Cru, o sea, las zonas premium de Mendoza y de Argentina. Quinto Malbec 2015 es nuestra línea varietal joven de Finca Las Divas. Es un vino muy complejo, de muy buen aroma, un aroma intenso y profundo, con reflejos violetas, de una complejidad aromática muy buena. Tenemos Casis y va hasta la cereza negra, que es también uno de los descriptores de la variedad. Vino elegante, con muy buena profundidad en boca, un vino persistente. Y con esa tipicidad Malbec, ¿no?, que tiene esos talinos dulces que lo caracterizan. Recomendado para maridar o con pasta rellena o con cualquier tipo de carne argentina. Un saludo.